Amigos y amigas de Archivo Digital, los saludo con mucho gusto la tarde de hoy, viernes ya 11, viernes 11 de febrero, nos encontramos aquí en la Expo Magna de León, Guanajuato, aquí en Colima, está ubicada en la Plaza Ley Colimán, en el estacionamiento, aquí a un costado de lo que es Mercado Soriana y Coppel Placetas también. Vamos a ingresar a esta Expo Magna a ver qué nos encontramos, si usted, amiga y amigo, no ha encontrado el regalo para su pareja para este 14 de febrero, véngase, véngase, dése una vuelta aquí para que vea, pues, los precios que están manejando, que son precios completamente de fábrica, vamos a ingresar aquí. Aquí hay, pues, cachuchas también, carteras, carteras a 100 pesos, pueden encontrar también aquí lo que viene siendo carteras, bolsas, de igual forma también, mariconeras, cangureras y todo esto completamente a precio de fábrica. También pueden encontrar aquí toallas a 120 pesos la toalla, fundas para sus almohadas también. También tenemos aquí ropa, ropa, calzado, todo, todo pueden encontrar aquí en la Expo Magna de León, Guanajuato, aquí en Colima, completamente de 10 de la mañana a 10 de la noche. Completamente en vivo, amigos de Archivo Digital, véngase, véngase aquí a la Expo Magna de León, Guanajuato, donde va a poder encontrar diferentes, también modelos de zapatos, zapatillas, aquí a precio de fábrica, completamente. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Ropa interior también va a poder encontrar aquí para su pareja, calcetines, tines de todo un poco. Tres, pancetines y cimientos de color particular que se han embarcado y hacer más, más poder sistema de limpieza y tiene más cálculo. hasta el día 5 de marzo 5 de marzo va a estar aquí la expo de león guanajuato aquí en colima recuerde que están ubicados en el estacionamiento de plaza ley colimán a un costado de mercado soriana y ley y perdón copel placetas aquí por la glorieta del charro ahí es donde está mercado soriana y ahí puede puede encontrar aquí también botas fíjese para los festejos charrotaurinos de villadealvares que empiezan el día de hoy si todavía usted no tiene sus botas véngase véngase aquí a la expo magna de león guanajuato completamente aquí en colima tenemos botas calzado también para niños niñas y de todo tipo acá de este lado también podemos encontrar playeras 3 por 100 pesos aquí de deportivas playeras deportivas de diferentes equipos pues de la liga de la liga mexicana también de la liga de allá de europa también podemos encontrar diferentes tipos de playeras deportivas 出来os de fútbol de Columbia chingy de la liga de los diputados de los diputados de la liga de la liga de los triunfos MARA está en vivo cada año también se puede encontrar que esta muy Gold Twitter más estar en��고 hasta K Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Oye, ¿qué días van a estar aquí en la Ecoma? Que son tres fines de semana los que vamos a estar aquí. ¿Qué productos podemos encontrar aquí con ustedes? Pues ahorita traigo lo que viene siendo el maquillaje, que es HD, es adaptable para este tipo de clima, no se ve grasoso. Tengo lo que viene siendo el polvo de arroz, que se adapta a cualquier tipo de piel. Igual tengo lo que viene siendo la ajena. Es para hidratar la ceja y este te dura el máximo de dos días a un día si se lo desmaquilla. Igual los productos son indelebles y te llegan a durar un año utilizándolo diario. Tengo igual los labiales indelebles, el delineador que es debajo del ojo y arriba del ojo también indeleble y está garantizado. Es perfecto para el regalo del 14 de febrero, ¿verdad? Ok, ¿y aquí también tienes un espejo para que puedan probarse qué producto? Les hago la demostración del producto que les hace falta o el maquillaje que yo les puedo recomendar. Les hago la demostración y se llevan lo que les agrada. Oye, ¿y los precios que están manejando? Manejo diferentes precios, pero ahorita manejo la promoción 2x250 o ya llevándose el tercero. Ya igual le hago otro descuento del tercero para que se pueda llevar su paquetito básico. O igual manejo paquetes básicos que están más o menos alrededor de $550, $700 pesos. Ok, ¿qué horarios van a estar aquí? De 10 a 10. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir dando una vuelta aquí amigos para que vean ustedes qué productos se pueden encontrar aquí. También playeras, vénganse a dar una vuelta. Si todavía no tienen el regalo, el regalo para el novio o la novia, vénganse y aquí pueden encontrar dos playeras por $300 pesos. Es una promoción que están aquí manejando en la Expo Magna de León, Guanajuato, aquí en Colima. ¿Qué tal hermano? También podemos encontrar aquí pantalones, pantalones para que se vengan. Tienen promoción de dos por $450 pesos. ¿Qué tal caballero? ¿Cómo está? Así es, muy bien. Oiga, ¿qué promociones tenemos aquí que podemos encontrar? Traemos todo lo que es el pantalón para dame y para caballero. Dos pantalones por $450 pesos. Todo lo que es el corte vaquero o corte skinny. Y para dama todo lo que es el corte a la cintura, corte entubado. Dos pantalones por $450 pesos para que vengan a aprovechar las ofertas. Oye, precio de fábrica, ¿verdad? Así es, directamente de fábrica de León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Oiga, ¿qué tipos de cortes tenemos también en pantalones para hombres? Para hombres está el corte 501, corte vaquero y todo lo que viene siendo el corte skinny en mezclilla stretch. Dos pantalones por $450 pesos. Así es, ¿qué horarios tienen aquí y manejan también? De 10 a 10 aquí nos encuentran para que vengan a aprovechar las ofertas que les traemos directamente a precio de fábrica. ¿Cuántos días van a estar aquí? 15 días, se me dice que aquí vamos a estar rematando todo para que vengan a ver. Ok, muchas gracias caballero. Así es amigos, vénganse a hacer una vuelta aquí. También pueden encontrar pantalones. Pantalones también, figuritas aquí para que compren lo que más le agrada completamente a precio de fábrica. Hay playeras también, playeras, tenemos bermudas de igual forma y también manejan aquí joyería. Ahí tenemos las gorras también. ¿Qué color? ¿Qué color? Amigos, vénganse aquí a la Expo Magna de León, Guanajuato. En Colima, aprovechen las ofertas que están manejando. Aquí tienen blusa de dama, 3 por 200 o 1 por 80 pesos. Vénganse y aproveche las promociones. También manejan aquí los suéteres. También ya para cuando llegue la temporada de frío, ya tenga usted listo su suéter y su abrigo. Pants también, manejan aquí pants de diferentes tipos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal hermano? Buenas tardes ¿Qué promociones podemos encontrar aquí en la Expo Magna de León, Guanajuato? Ah mira, tenemos las cuello B ahorita que empieza el calor, mira, bueno aquí siempre hace calor Pero tenemos acá la cuello B 131 o tengo la promoción de 3x300 Y tenemos las camisas, mira, las camisas las tengo en 350 o 2x600 Igual tengo las tipo polo, todas las tipo polo las tengo en 250 o 2x450 Igual ahorita la tengo de remate la sudadera a 250 ¿Qué tallas manejas aquí? De la chica hasta la 3XL, todas las tallas, aquí vas a encontrar todas las tallas Y varios colores Diferentes diseños también Exactamente, esa también te la manejo de promociones Todas las negras estampadas, esa la tengo 150, una 2x250 Ajá, todo al precio de fábrica Igual de 10 de la mañana a 10 de la noche Exactamente ¿Qué días van a estar aquí? Yo creo que de aquí hasta el otro fin de semana La verdad no sé bien la fecha, pero sí, otra semanita más Les invitar a la gente, ¿no? Así, les invito a que venga y que se surta Excelente caballero, muchas gracias Así es amigos, vénganse, vénganse aquí a la expo de León Guanajuato Completamente en Colima En la plaza, aquí en el estacionamiento de Plaza Ley Colimán A un costado de Mercado Soriana Aquí tenemos también diferentes maquillajes Pueden encontrar pues cosméticos Para la novia, si todavía no tiene el regalo para este 14 de febrero Vénganse, vénganse aquí Puede encontrar diferentes pues artículos Y el que más le agrade pues comprarlo a un precio completamente de fábrica ¿Qué tal hermano? Buenas tardes Aquí tenemos también los lentes Los lentes para que se venga y se pruebe Se pruebe el que más le agrade Hay diferentes tipos, hay diferentes pues marcas también Completamente a precio pues de fábrica Perfume, amigo, ¿qué perfumes manejas? Tengo de Paco Ravane, de Calvin Clay, de Carolina Herrera Tengo bastantes amigos Oye, a precio, ¿cómo andan los perfumes? Ahorita tengo la promoción de dos perfumes por dos cincuenta y uno en ciento cincuenta Para que vengan y aprovechen y se surtan para este 14 de febrero Para este 14, para el regalo también Sí, para el regalo, sí, claro El novio, la novia, el esposo, el amante de todo A que vengan y aquí aprovechen También tenemos lente De dos cincuenta hasta dos ochenta Audífonos, relojes, de todo Aquí tenemos buena variedad Para que vengan y se surtan Excelente, oye, ¿cómo están las ventas ahorita? Ahorita está tranquilón La gente está muy escondida, no sé Pero está tranquilón Aquí los esperamos Esperemos que vengan Que salgan, ¿verdad? Sí, claro Este 14 de febrero, amigos Vénganse aquí por su perfume Mire, aquí pueden encontrar diferentes perfumes Para dama, caballero También manejas Este... Pues diferentes tipos de lentes Igual para que el que le agrade Aquí venga y lo compre Claro, claro Muchísimas gracias, ¿eh, cabrero? Muy bien, amigo, gracias Aquí tenemos las blusas también Para la dama Aquí también bermudas Pantalones Levi's Véngase y vea lo que más le agrade Aquí tenemos también los zapatos Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, joven Con permiso, ¿eh? Véngase aquí a la Expo de León, Guanajuato Completamente en Colima Van a estar aquí unos días Unos días Y de 10 de la mañana A 10 de la noche Completamente Aquí puede encontrar Con precios de fábrica Para que venga Y se dé una vuelta Y pues Busque lo que más le agrade Tienen botas de diferentes tipos Para la temporada De las fiestas de la Villa Que ya empezaron Si todavía usted no cuenta Con las botas Véngase aquí Hay diferentes tipos de botas Para que pues esté listo Para estas fiestas Charro-Taurinas Esta Expo de León, Guanajuato Está ubicada aquí En el estacionamiento De Ley Colimán A un costado De Mercado Soriana A un costado también De Coppel Placetas Aquí Por la Glorieta del Charro Ahí se encuentra Este Soriana Soriana Mercado Soriana Perdón Ahí se encuentra Por la Glorieta del Charro Está ubicado Esta Expo de León, Guanajuato Aquí hay diferentes promociones Para que venga Y pues se lleve Lo que más le agrade Hay diferentes precios Aquí hay pues tallas En 150 Igual playeras en 150 Calcetines de algodón 3 por 70 También Hay diferentes tipos De precios Para que Pues usted venga Y escoja Lo que más le agrade Bueno amigos Todos esperando que tengan Una excelente tarde Yo me despido Nos vemos En una próxima emisión Aquí estamos En la Expo de León, Guanajuato En Colima Véngase aquí Para que encuentre Lo que más le gusta Completamente A precio De fábrica También hay antojitos Ahí para cualquiera Que salga Se venga con la familia También a comprar Pues hay gorditas Ahí de nata De aquel lado Están las pizzas Churros De todo Un poco Yo me despido Nos vemos En una próxima emisión Que tenga Una excelente tarde Gracias por ver Gracias por ver el video